Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que han sacado un nuevo vídeo de Assassin's Creed 4, Black Flag, Black Flag, Black Flag Es como un trabalengua, es la mierda del subtítulo del juego Y bueno, básicamente en este nuevo gameplay lo que podemos ver son varias cosas interesantes, ¿no? Podemos ver bastantes, pero bueno, lo que más me ha interesado quizás que no he visto con respecto a otros vídeos Pues es el sistema de buceo un poco, al protagonista a bucear y tal Que bueno, me gusta bastante como se bucea, no es el típico juego en el que buceas y se ve todo un poco así como borroso Y que da bastante asco bucear, se ve todo bastante más claro, ¿no? Y bueno, sí, está claro que si se viera más borroso y tal sería más realista, pero bueno, me la pela Yo cuando juego un juego, lo que busco no es así, real y en buen estado puro, ¿no? Busco jugar bien y pasármelo bien Así que bueno, el sistema de buceo me ha gustado bastante, ¿no? El poder coger cofres también escondidos y tal Y sobre todo también hemos visto el sistema de caza, ¿no? El sistema de caza en el mar, ¿no? El poder arponear a diferentes animales que bueno, que seguro que va a traer bastante polémica Bueno, ya trajo polémica hace unos meses cuando se sabía que se iban a poder cazar ballenas Y bueno, parece ser que con este vídeo más polémica va a traer Porque bueno, la cantidad de sangre que sale es descomunal y exagerada, ¿no? Podemos ver cómo caza un tiburón y realmente pues cómo se clava un arpón Y este tipo de cosas, ¿no? Una pequeña batalla con un tiburón Y bueno, parece ser que podremos cazar diferentes animales acuáticos También igual de peligrosos, de grandes o como sean Así que bueno, veremos qué más animales hay Creo que se ha podido ver por ahí delfines y todo Con lo cual, bueno, no sé si podremos matar delfines Lo cual, no sé, no me gusta, los delfines me gustan No quiero matarlos Como los perros se lo pido, no los mato Me gustan los perros, no quiero matarlos Así que bueno, básicamente pues Pues eso, esperemos que estas dos cosas Lo de encontrar tesoros y tal sirva para algo Y lo de cazar sirva para algo Porque realmente no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no En cualquier Assassin's Creed Coger un tesoro y hincharse dinero en el juego No sirve de nada, la verdad Yo me he podido pasar todos los juegos sin ningún problema Sin tener que comprar ningún arma Sin tener que comprar nada en absoluto Y no tener ningún tipo de dificultad para hacerlo Esperemos que esta vez pues se equilibre un poco más Así que Por ejemplo, tener bastante dinero pues equivalga A comprar un arma que necesites más adelante O para pasarte una misión secundaria Que realmente es muy difícil O cosas por el estilo, ¿no? Mejorar diferentes aspectos que realmente pues sirvan para algo, ¿no? Parece ser que en el tema de los barcos Si que va a servir para algo Vamos a tener bastantes batallas navales y tal Así que bueno, veremos a ver si en ese aspecto lo mejoran un poco Y lo de cazar, no sé También esperemos que sirva de algo, ¿no? Que no te den solamente mierda Que no valga de nada Carne de tiburón y a tomar por culo Que sea un poco más como Far Cry 3, ¿no? Que recogías no sé qué animal Y podías crearte una cartera Que luego te servía para guardar más dinero Que matabas a otro animal Y te servía para hacer esto Para hacer lo otro Que para avanzar en el juego básicamente, ¿no? Tenías que cazar casi por obligación Si querías avanzar bien en el juego Esperemos que aquí sea exactamente lo mismo Y bueno, nada más chavales El vídeo lo tenéis en la descripción Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!